Lápiz consciente, mi gente. Yo entiendo que el rapero a nivel de rap es el número uno de República Dominicana y cuidado de otros países. El animal de Berks le ha salvado la carrera a el lápiz consciente. Hablado de esto, de esta supuesta tiradera del alfa hacia el lápiz consciente. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Fluyendo TV Show. Recordarles que deben suscribirse, activar su campana, dar like, dejar su comentario y compartir nuestro contenido. Todo esto, mi gente, es para que sigamos como vamos, creciendo poco a poco y al mismo tiempo agradecerles por el cariño, por el amor que nos han brindado en este largo trayecto. Además, no deben de olvidar que deben seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así, miren ahí. Fluyendo TV Show, así de fácil y así de sencillo en todas las plataformas digitales, mi gente. ¡Ay, guerra! Señores, el alfa el jefe, el alfa el jefe, el animal de Berks, le ha salvado la carrera a el lápiz consciente. Mucha gente me dirá, ¿y este tipo? ¿Y qué es lo que dice él? Me imagino a los lápizistas llenos de odio con este comentario acabando. Pero, la realidad es otra, no es la que quisieran los lápizistas. La realidad es otra. Lápiz consciente, mi gente. Yo entiendo que el rapero a nivel de rap es el número uno de República Dominicana. Y cuidado, de otros países. Un tipo con mucho talento, un rapero letal. Lápiz consciente, un tipo muy inteligente. Entiendo que con un manejo raro. Eso sí, pues no voy a decir que es malo. Bueno, el manejo del lápiz es raro. Un emprendedor, un empresario. Y hay que felicitar al lápiz por los aportes que le ha hecho al género urbano dominicano. Demasiado. Fue el que sacó la cabeza del género. El lápiz fue el colon del género. Lo puso en el gusto popular. Y lo puso donde mucha gente no lo conocía. Eso hay que reconocerlo. De la mano de él también salieron muchos artistas. No talento, porque el talento lo tiene. Él, el artista. Él creó varios artistas. Entonces, hace un tiempito para acá, hay un dicho que dice que hay que saber retirarse y cuando retirarse. Lápiz Consciente tiene alrededor de un medio o dos meses que ha soltado un grupo de dembow más malo que el gano morado. Unos dembow malo, malo, mal machucado, mal producido. Unos videos mal hechos. Unos rápeos del lápiz que parece un novato. Y nosotros nos preguntamos, lápiz, ¿qué es lo que está pasando contigo? Te va a retirar pasando vergüenza. Suelta eso. Si usted no da para hacer dembow, suelte eso. O agarre un grupo de chamaquitos que tiene la vaina y dígale, vengan, el criomero. Creo que vamos a hacer, estos son los colores, sí que vamos a hacer. Y él está produciendo con productores de dembow. No, pero ha hecho un disparate. El lápiz consciente ha quedado ridículo en estos dembow que está haciendo. Entonces, ahí viene lo que mencioné al principio. El alfa, el jefe, soltó un preview cortitico. Lo subió quien era el chienemigo del lápiz. Santiago Matías Arias Alofoque. Soltó un preview pequeñito, donde el alfa habla de papá, de que todo el mundo quiere ser papá, que esto, que lo otro. Y dice un sinnúmero de malas palabras. Pero esto se ha mantenido en la palestra y ha mantenido el nombre del lápiz en tendencia. El lápiz ha tirado como 500 dembow malos. Los dembow malos del mundo lo ha tirado el lápiz. Y no ha sido tendencia ni a sonar en ningún lado. El alfa ahora lo menciona. O bueno, no lo menciona. La gente está asumiendo que es para el lápiz. Y el lápiz se ha vuelto tendencia. Tendencia. El lápiz y el alfa. El alfa lo volvió a hacer. Hacer lo que él sabe hacer. Volverse tendencia. Hacer mención de algo. Y luego soltar su tema y pegarlo. Que por cierto, el preview. Yo estoy hablando del lápiz, pero hay que ser objetivo. El preview que escuchamos. Es un tema malo. No tiene calidad. Para ser una tirada para el lápiz. Es lo que yo entiendo. No tiene calidad. No tiene cuerpo. O letra. En música. Para ser una tirada para el lápiz. Me entiendo que no está. Pero también creo que no es una tiradera. Recuerden que el alfa lo que utiliza es. En una parte de sus canciones. Él le deja caer su cosita. A cualquier gente. La gente la coge. O el público la interpreta. Y él sigue volando. Esa es la técnica del alfa. Fíjense. Busca el tema por tener el seguimiento. Él en un parrafito. Te puede dejar caer con tu botazo. Pero él no te va a mencionar. No va a decir que fulano. Y te va a decir que una canción. No. El alfa no va a hacer eso. Pero aquí. El alfa. Ha volvido a revivir la carrera del lápiz consciente. Luego de ver un lápiz consciente. Haciendo el ridículo en el desbobo. Y en el alfa. Hace una mención de papá. Ni siquiera dice lápiz. Y todo el mundo. Ha hablado de esto. De esta supuesta tiradera. Del alfa. Hacia el lápiz consciente. Pero. Muchísimos artistas. Abatidos. Más. Que todos. Como por ejemplo. Musicólogo. Enfase. Intermayado. Han dado su opinión. Y su punto de vista. Vamos a ver aquí. Unas cositas. Musicólogo. Que ya no es libro. No sabemos que es. Si es una agenda. Ya es musicólogo. No es un libro. Sino una agenda. El abatido. Aprovechó. Este sonido. Que le ha generado el alfa al lápiz. Y dice. Si el alfa sale con una piedadera para lápiz. Yo personalmente. Me voy a encargar de él. He dicho. Y no pienso discutir. Musicólogo. Si usted tiene. Algo contra el alfa hace tiempo. Agarre. Y tire. No espere. Montarse en una ola. Montarse en un sonido. Y dice. Para usted tirar. Sabemos que usted está abatido. Que usted está fuerte de sonido. Y que por eso lo está haciendo. Pero si usted tiene algo contra el alfa. Y usted es un rapero. Haciendo dembow. Dedique un dembow al alfa. Usted no tiene que esperar. Que caiga una diferencia. Entre el alfa y el alfa. Para usted quede en el medio. Y que usted sí. Y que usted es el defensor del pueblo. El defensor del género. Musicólogo. Ese fue uno que se enganchó del sonido. Ese está a favor. De. Lápiz consciente. Vemos a otro. Que está. Desesperado. No encuentra que hacer. Roche. El guau. Chamaquito con pilas de talento. Con mucha pegada. Pero ahora mismo le está. Falta de un poco de sonido. Y está desesperado. Él sale también. Dice. Número uno. Lo bajé con un tema que escribía. La 6 AM. En media hora. El campo. No. Eso. Tú lo quieres irte durmiendo. Vaya a escuchar el campo. Del arco. Del roche. Para que ustedes sepan. No esperen que yo deje de tirar música. Esto apenas comienza. Bye bye. Paz. Y solo quiero aportarle. Para que no lo vean como la burla de la música. Con calidad en otros países. La cabra. Amén. Ahora. Tírale a lápiz. Que en tus hijos te van a besar la mano. Luego de lo que supuestamente la etiqueta musicolor hará contigo. Yo estoy en otro nivel mental. Te perdoné. Ya busca otra forma de sonar. No eres ni la mitad de artista que soy. Y lo sabes. Fíjate. Ese es el mensaje de Roche. Para el alfa. Luego de que se colara la supuesta tiradera para la picomusina. Que no le va a olvidar. Que un psicólogo supuestamente. El defensor del género. Es que. Va a poner al alfa en su puerta. Eso es Roche. Ahora. Vemos a énfasis. Que está aparentemente. A favor del alfa. Y dice. En los inicios del lápiz. Era la máquina. Eso y es. Hay que dásela. Ya que vino con algo diferente. Que casi todo el que hoy es rapero. Tuvo que replicar de una u otra forma. Todo el que rapeaba. Quería ser como lápiz. En estos tiempos. El alfa del jefe. Se lo lleva relajando. Si hay una tiradera. Énfasis dice que alfa. Fuuu. Se lleva el lápiz. Él tendrá sus razones. Era muy duro el lápiz en sus tiempos. Y lo que conocemos en sus tiempos. Solo nos queda sentarnos a recordar. Y poner la música de aquellos tiempos. Ahí yo estoy de acuerdo con énfasis. El lápiz lo que se ha puesto de ridícula. Está haciendo este tipo de música. Inclusive con otros reggaetones. Que él había tirado también. Retírese mi hermano. Usted tiene ya dinero. O es empresario. Invierte en otros artistas. En nuevos talentos. O pague composiciones. Pague la gente. Para que lo pongan a tiempo. Con la música. Con lo que está pasando. Pero vemos otro defensor del alfa. Que ese sí es el defensor del alfa. El cherry scone. El cherry scone. El humor del tembo. El cherry dice. Advertencia. Veo mucho tirando. La trulencia. Y amagando. Y amagando. El primero que yo vea que amagó. Y que quiera hacer una tiradera. Mi patrón. Es el alfa. Me lo voy a comer con yuca. Porque ten claro. No hagan cocotes. Para que no se conviertan en una. Galza. El cherry siendo el cherry. Intervigente. Mr. Mayao. Otro batido. Que también está a favor del alfa. Dice. El que se cruce y le tira al alfa. Lo voy a de ganar nada. Atento a mi lápiz. Que salga a él. Es verdad. Es un psicólogo. Lápiz tiene su boca. Lápiz rapero. Que responda a él. Si él entiende que una tirada era para él. Que responda a él. Entonces el alfa. Sigue el juego. Y tira una cosita. El alfa dice. Está papá secreto. Secreto el famoso viverón. El papá del opollito. El papá del embol. Que es él. Y el papá del ra. Que es el lápiz consciente. Escojan uno. Gracias a el verdugón. Con la tambora. Y la percusión. También a los músicos del real. Eso aparentemente. Fueron los músicos. Que trabajaron en esta canción. Ojalá. Ahí se refiere a secreto. A lápiz. Y a él. Y que la gente coja uno. El alfa es un. Tigre. En la música. Digo tigre. Porque sabe cómo dar los pasos. Sabe cómo volverse a tendencia. Sin él tirar música. Sin él hacer nada. Con un simple preview. El alfa. Acaparó la tendencia. En la República Dominicana. Le dio vida al lápiz. Volvió a sonar el lápiz. Muchísima gente que no conocían el lápiz. A nivel internacional. Y mundial. Lo van a buscar. Porque ha sido mencionado. Por el alfa del jefe. El que le ha revinido. A la caja de lápiz. Saluda al alfa. Agradecele. No la visita. Sean más conscientes. Sean más objetivos. Y escuchen lo que le digo. Lápiz. Retírate. Deja de estar haciendo el ridículo. Tú eres un empresario. Tú eres un rapero talentoso. Que has hecho demasiado por el género. Pero ahora. No apenas verte así. Haciendo eso de embow. Haciendo de ridículo. Uno de embow mal hecho. O mal machucado. O mal rapeado. O mal producido. Siéntate con la gente que la tiene. Siéntate con J1. Con Jace. Con el mismo alfa. Con Rochi. Siéntate con esa gente. Y a música de la vida de el bote. Queremos el lápiz de antes. Alfa. Gracias por revivir la carrera del lápiz conciente. Mi gente. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Como Puyendo TV Show. Activen su campana. Den like. Dejen su comentario. Y compartan nuestro contenido. Muchísimas gracias. Y seguimos fluyendo. Bye.